Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú eres salvación de tu pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda rezar a nuestras comunidades la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.